Con el conquistador Hernán Cortés llegaron de España y del Caribe muchos sabores nuevos a la mesa de estas tierras. Tocino, pan, caña de azúcar, cereales, hortalizas, frutas, especies, vinos y animales. Incluso el nombre que adoptaría nuestro teochín, el maíz, es heredado de las islas del Caribe. Gracias a estos recién llegados se enriqueció nuestra cocina. Con la mezcla de los productos ya conocidos aquí, dio como fruto el desarrollo de la actual cocina mexicana. Llega el cerdo, se descubre la manteca y fue una bendición del cerdo para la cocina mexicana y entonces ya al mole se le agregó ya la manteca y se le agregó pues la canela y todos los ingredientes, el ajonjolí con que se adornó, que eso ya no los traje en los españoles. Recordemos que Colón buscaba la ruta de las especies y se encontró con otro nuevo mundo y ahí fue donde llegaron muchas especies que venían de España, pero también del mundo asiático, europeo y todo, del viejo mundo en general y eso vino a enriquecer más la comida, no nada más la poblana, sino mucha de la comida regional mexicana. De la mezcla de tantos gustos y sabores surge la comida mestiza de la colonia. Las haciendas, los conventos y los monasterios en el siglo XVI participaron en la construcción de nuestra gastronomía. ¿Y qué hicieron los conventos? Rescatar de las manos del pueblo todas y cada una de las recetas que se hacían para lo primero que hicieron en los conventos es por poner cocinas extraordinarias. México dio muchos elementos para que este mestizaje también fuese en el viejo mundo, en el antiguo mundo y en muchos otros países que hoy, por ejemplo, Italia, ¿qué haría si no hay jitomate? La almendra tampoco es mexicana, en fin, pero todo eso en intercambios comerciales, cuando ya estábamos en pleno dominio de los españoles, todo lo que nos trajeron pues se benefició de la cocina mexicana y sobre todo la poblana, que ya teníamos muchos conocimientos en la cocina. Por su parte, los europeos se entusiasmaron con las tortillas, el chocolate, el frijol, el guajolote o pavo, la vainilla y el chile, entre otras de las muchas comidas prehispánicas. Por cada artículo que nos trajeron los españoles se llevaron cuando menos tres a cambio y así se enriquecen los mercados, no nada más de España, se enriquece España y sus mercados junto con Italia, con Francia, con Suiza, de todos los productos que se llevaron. Los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos de nuestra identidad mexicana, de nuestros valores y por supuesto de nuestra gastronomía, que ya no es reconocida como una comida regional, ya tienen la categoría de comida internacional, porque hay comida mexicana en muchos países del mundo. Es así que la gastronomía da muestra de la unión de dos mundos que hoy nos hacen una cultura rica en historia, valores y por supuesto en su comida.